Creo que esta vez va a ser como el otra vez Tú ya olvidaste todo lo que pasó ayer Quiero que esta vez no sea igual que ayer Vivo pensando en lo que quiero decirte Solo quiero la verdad de tu boca Y de las cientas cosas que te pido Yo quiero pedir más de tu corazón más De tu emoción más y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más, deja todo atrás Mi amor, de ti yo quiero más, más, más Pierdes tu tiempo, día tras día Sin apreciar el amor que te ofrecía No quiero perder más todo mi tiempo Al lado de alguien que no quiere entenderlo Solo quiero la verdad de tu boca Y de las cientas cosas que te pido Yo quiero pedir más de tu corazón más De tu emoción más y de tu cuerpo más Yo te daré lo que me das De tu alma más, deja todo atrás Mi amor, de ti yo quiero más, más, más Gracias, mis amigos